En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Escucha con atención una historia que ocurrió hace muy poco. En algún lugar del bosque, una oruguita soñaba con volar. Por el día, veía cómo volaban las abejas. Las mariposas. Los dientes de león. Y por la noche, las luciérnagas. La oruguita había intentado de todo. ¡Saltar con un trampolín! ¡Saltar encima de las hojas! Y cansada, se quedó dormida. Mientras dormía, los otros insectos tuvieron una idea. Cogieron una caja de cerillas y el globo de un niño. ¡Suscríbete! 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 La oruguita podía volar con las abejas. Con las mariposas. Los dientes de león. Por la noche con las luciérnagas. Y cansada y feliz, se quedó dormida. La oruguita podía volar con las abejas. 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 Buenas noches, querida araña. Buenas noches, querido cerdo. Buenas noches, queridos gatos. Buenas noches, querido conejo. Buenas noches, querido pato. Buenas noches, querido pato. Buenas noches, querido pato. Buenas noches, querido pato. Ahora ya están todos dormidos. Bien hecho. ¿Los oyes? Espera un momento. Todavía hay alguien despierto. ¿Sabes quién es? Sí, eres tú. Venga, a la camita. Buenas noches. Y no te olvides de apagar la luz. Empieza a anochecer. El pequeño búho tiene sueño y se prepara para irse a la cama. Pero espera. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué podría ser? Mira, es un circo. Los animales del circo también tienen sueño. ¿Quieres apagar las luces? Dulces sueños, pequeñas pulgas. Que descanses, pequeño conejito. Dulces sueños, pequeño osito. Buenas noches, querido elefante. Dulces sueños, pequeña foca. rus. Dulces sueños, pequeña serpiente. Que descanses, querido león Pues ahora todos están durmiendo ¿Y qué ocurre con el pequeño búho? ¡Oh! ¡Shh! Ya está durmiendo Está soñando con el circo Pues bien, eso significa que ahora te toca dormir a ti Buenas noches Y que no se te olvide apagar las luces Duerme, ardillita Y ten dulces sueños Con bellotas que caen Y niños risueños Duerme, conejito Mientras crece la zanahoria En el soleado jardín Junto a la chicoria Duerme, caballito Descansa ya del trote Sueña con campos En los que el trébol brote El niño sueña Con castillos y estrellas Con trompos que giran Y barcos de vela La niña sueña Con las nubes del cielo Con conejos, caballos Y mil flores al vuelo Todo el mundo sueña a la vez El niño El conejo Y también El pez Pide un deseo esta noche mientras duermes Y que tus sueños duren Hasta que despiertes La abeja sueña con tardes de verano En el panal hace miel Desde muy temprano Las tortugas sueñan Con bosques de algas y corrales Con divertidos delfines Y peces arraudales El pajarito sueña Con bonitas canciones Que canta sin cesar En las cuatro estaciones El ratoncito sueña Con el carnaval Mientras se acurruca Al abrigo de un nogal Cuando el sueño al fin te alcanza Tu corazón se llena de esperanza Así que pide un deseo Mientras duermes Y que tus sueños duren Hasta que despiertes La noche cae despacio Y silenciosa Y la luna proyecta Sombras curiosas Los ojos se cierran Y la realidad se torna borrosa Para la niña El conejo Y también Para la rosa Ya es de noche Duerme pequeño Viaja tranquilo Al reino de los sueños A dos hombres muy enfermos Los pusieron en la misma habitación de hospital Uno de ellos podía sentarse en su cama Mientras el otro tenía que estar acostado El hombre que estaba acostado Se estaba sintiendo muy deprimido Y le preguntó al otro ¿Qué es lo que ves por la ventana? ¡Ay! Es un día tan hermoso Replicó el hombre Veo un parque con un lago hermoso Hay niños dándole pan a los patos Mientras ríen El hombre continuó acostado Pero estaba feliz con lo que escuchaba Al siguiente día El hombre preguntó de nuevo ¿Qué es lo que ves por la ventana, amigo? ¡Hoy está aún más soleado que ayer! Replicó ¡El cielo está azul brillante! Muchas parejas se están caminando En el parque Y otras están sentadas Bajo los árboles ¡Las flores están floreciendo! ¡Es simplemente increíble! El hombre escuchó la descripción Con una sonrisa en su cara El siguiente día El hombre describió Cómo había una fiesta en el parque La gente bailaba y comía Y todo mundo se divertía El día siguiente Vio niños paseando Y jugando con sus perros Cada día era un espectáculo alegre El hombre que yacía en su cama recuperándose Y que solo veía el techo Estaba increíblemente feliz Con todas las historias que escuchaba de afuera Y esperaba ansioso recuperarse Los días pasaron Y el parque hermoso Cada día estaba más brillante Colorido Y lleno de vida Un día El hombre que veía por la ventana Fue dado de alta Para salir del hospital Le dijo al otro Te extrañaré, amigo Ahora mantente fuerte Y recupérate Para que pronto puedas ver Este hermoso parque Con tus propios ojos El otro hombre estaba agradecido Y prometió hacerlo Pronto estuvo completamente recuperado E inmediatamente Quiso ir a la ventana Para ver el hermoso parque Que lo había mantenido vivo y positivo Por tanto tiempo Pero Para su sorpresa La ventana de la habitación Daba a una pared de ladrillos Sorprendido El hombre le explicó a la enfermera Lo que había pasado Y le preguntó Por qué creía ella Que su compañero Le había contado Esas historias del parque Bueno Replicó ella Supongo que te dijo Exactamente Lo que querías escuchar Y quizás A él le ayudó El ayudarte Supongo que ambos Se ayudaron Concluyó Al salir del hospital El hombre comprendió Que la tristeza compartida Pesa la mitad Pero que la felicidad Cuando se comparte Se duplica Fin A él le ayudó A él le ayudó A él le ayudó A él le ayudó